Antes quería aclarar una cosa que pasó en el programa de ayer porque me parece que si uno se equivoca en algo hay que decirlo porque es eso lo que nos vuelve creíbles, es decir, cuándo nos equivocamos y cuándo no. Nosotros ayer mandamos en un momento del primer tape una edición en la cual aparecía de Liga contando un chiste sobre bolivianos que era un chiste totalmente discriminatorio. En realidad la producción no chequeó esto como lo debía haber chequeado y salió al aire. Y en realidad ese chiste está extrapolado, está sacado de contexto. Así que en ese caso, en ese caso, tiene razón de Liga. Nosotros editamos mal eso y lo manipulamos. Hicimos lo mismo que hizo 678 todos los días y que nunca lo trara. Sacamos el chiste de contexto porque él decía que en las clases altas se contaba ese chiste. Pueden ver ese tape en YouTube o en la propia página de Liga. Respecto a eso yo pido disculpas, nos equivocamos al mandar ese chiste. No lo tendríamos que haber mandado. Con respecto a la cazaquinta de Liga, con respecto a las denuncias de estafa por las tierras, con respecto a que él deposita dinero, la gente deposita dinero en su cuenta, con respecto a las amenazas por violencia que hay en la fiscalía del lugar. No nos equivocamos. Nosotros ratificamos todo lo que dijimos. ¿Cuál?